¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un increíble día, tarde o noche. Les habla su amigo, Alexis Freak. El día de hoy, tenemos la review de una de las figuras más esperadas por mí y también más queridas. La figura del Cryolophosaurus. Quédate aquí, que esto es Alexis Freak. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Nuestra gran colección. Vamos a revisar de una buena vez por todas esta caja. La caja es de la nueva serie del 2020 Primal Attack de Jurassic World. Aquí podemos ver la figura con las acciones que hace. Estas figuras son similares a la figura del Tyrannosaurus Rex Rush and Throne del 2018. En breve les voy a mostrar a qué me refiero. Pero bueno, aquí podemos ver el nombre del dinosaurio, a Owen y a Blue. A un costado del logo de Jurassic World. En el reverso podemos ver una fotografía retocada del personaje con las acciones. Aquí otros dos, que es el Ceranodon y el Triceratops. Y aquí las acciones nuevamente, que emite un sonido. El logo de Primal Attack por otro lado. Aquí podemos ver que nos da las instrucciones para mover. Moviendo la cola desatamos los sonidos. Más adelante vamos a verlo. Por ahora vamos a sacar esta figura de su caja. Prepárense, que esto va a ser súper fácil. Solo necesitamos un poderoso cuchillo. Y ¡voilá, gente! Ahí está la figura. Vamos a bajar un poquito la cámara para que puedan visualizarla con un mejor detalle. Aquí lo tenemos. La poderosa y bellísima figura del Cryolophosaurus. La verdad es que esta es una de las figuras que más yo quería de la serie de Primal Attack. Porque el diseño y el color son muy buenos. Vean el diseño de esta cara. Esos colmillos, esos ojos, la cresta que precisamente le da su nombre de Cryolophosaurus. Es bellísima, es simplemente increíble. Es una figura muy bella. Podemos ver que el color es como un tipo amarillo mostaza. La coloración es muy similar a la figura que tiene el Sukumimus del año 2019 de Dino Rivals. Sí tienen algunas variaciones. Este es un color más vivo que este. Pero bueno, ya tenemos la review del Sukumimus. Te la voy a dejar aquí en una etiquetita para que vayas a verla terminando este video. Tiene algunos toques en la cresta naranja muy bonitos que le dan un realce muy bello a esta figura. Podemos ver que la mandíbula tiene un toque como entre color beige o color casi crema blanco. Y los dientes color hueso. Podemos ver que en la lengua y el párpado tiene una coloración rosa que le da un tono muy natural. Y el ojo es de color verde. Tiene alrededor de todo el dorso y en la cabeza unas manchas marrón. También muy bonitas. Es una coloración muy similar al Sukumimus. Pero la verdad es que le queda mucho mejor todavía. Las uñas de atrás pintadas de un café oscuro. Y como en la mayoría de las figuras de Mattel, las uñas de las patas delanteras no están pintadas. Podemos ver que tiene algunos tipos de protuberancias como osteodermos que recorren la parte de atrás de la cola pero no están pintados. En la parte de las articulaciones podemos ver que puede abrir las manos así en la articulación de mariposa. Puede rotar 360 grados la mano. Puede rotar también los pies 360 grados. Lo vamos a hacer. Aunque es un poco más complicado porque le estorban mucho las partes del cuerpo. Ahí está y estamos dando la vuelta de las patas. Podemos ver que de un lado tiene el logo de una figura original de Jurassic World. Y del otro tiene la huella para la aplicación. Te voy a dejar la imagen por si la quieres escanear y tener en tu aplicación de Jurassic World Facts. Aquí podemos ver la rendija del sonido. El tornillo para las pilas. Y tiene una articulación en la cabeza. Bueno, en la boca. Para abrir y cerrar de manera manual. De las dos formas se ve bastante genial. Algo que tiene esta figura es que puede permanecer con esta postura todo el tiempo que tú quieras. Tú abres manualmente la boca y la cierras como en la figura superarticulada del Indoraptor. Vean qué belleza. En la cola tiene una articulación que desencadena sus acciones. Esta línea de Primal Attack se caracteriza por desencadenar acciones al mover la cola. Si yo muevo la cola ruge y además puede morder. Vamos a hacer una prueba atacando ya aprovechando que tenemos la figura del Sukhumus aquí. El Sukhumus se encuentra listo. Pero de pronto aparece un poderoso Cryo Adolfosaurus. Lo muerde y lo empieza a atacar. Ahí está. Con la cola podemos desencadenar las acciones. Genera rugidos y puede mover o sacudir la cabeza. Recordemos que los carnívoros sacudían la cabeza para que con sus dientes aserrados y en forma de cuchillos. Poder desprender la carne de sus víctimas. Ahora lo que todo el mundo quiere. Comparar esta figura con otras figuras de Jurassic World. Aquí tenemos la figura del poderoso Cryo Adolfosaurus al lado de una figura de características similares de Rorivors del 2018 el Baryonyx. Y aquí tenemos al Cryo Adolfosaurus al lado de otras dos figuras de Primal Attack como es el Sarcosuchus y el Tarbosaurus. Como pueden ver es una figura más chica que estas ya que esta es escala de los Rorivors y estas son escala de los Action Attack o inclusive Megadol Attack como la del 2019. Podemos ver aquí el tamaño similar y por eso es más chico que estas figuras de Action Attack o Megadol Attack. O en este caso en 2020 se llaman Massive Biters. También aquí lo tenemos en comparación con el Sarcosuchus y es un tamaño más reducido. Ahora lo que todo el mundo quiere mi gente. Vamos a proceder a escanear la figura del Cryo Adolfosaurus y ver como se visualiza en nuestra aplicación Jurassic World Fox. Vamos a ver, ahí se ve en la cámara. Ahí está. Perfecto, ahí tenemos al legendario Cryo Adolfosaurus. Vamos a subirle un poco el volumen. Vamos a ver su información. Es el primer dinosaurio carnívoro que se halló en la cárpida. Increíble, interesante. La Cryo Adolfosaurus pesa media tonelada. Puede atrapar presas gracias a sus manos con tres garras capaces de sujetar. Aquí podemos visualizar la parque ruta. Le metieron los rugidos del Fear Rack, si se dan cuenta. Pero el diseño en 3D se ve bastante genial, la verdad. Creo que es uno de mis dinosaurios favoritos. Ahora, para finalizar el video, cabe recomendar 100% esta figura. Es de mis figuras favoritas de la línea de 2020 de Primal Attack. Tiene un molde, una coloración y un diseño único que son bastante geniales. Si eres un fan de los dinosaurios y sobre todo de estas colecciones de Jurassic World, te la recomiendo 100%. Muy bien mi gente, hasta aquí la review del día de hoy. Les habló su amigo Alessus Freak. Espero que tengan un increíble día. Quédense al pendiente de nuestros demás videos. Si este video te gustó, pégale tu likeazo. Y si eres nuevo, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Y así no te perderás de ninguno de mis videos. Nos hablamos en la próxima. Que estés súper bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!